Buenas noches señor 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 Estamos hablando señor Está jugando con nosotros señor No no no, pero nada ¿Viene ebrio o qué? ¿Cómo andan ahí por ahí? ¿Quién viene ahí atrás o qué? Un amigo No señor, viene bien borracho señor Es que yo lo voy a llevar al seguro No señor ¿Y por qué habla así? ¿Al seguro? ¿Por qué al seguro? Se puso mal ¿Y por qué trae un sombrero? Es que yo no hice una fiesta de frases ¿Qué es eso? Una fiesta de frases Pero pues si está de Nice Halloween señor Pero así era la fiesta No, no, no Tarjeta de circulación por favor Y licencia ahí si es tan amable Si la trae Si la trae por favor Me la permite por favor ¿Qué es eso señor? No señor, esa no es ¿Es mi tarjeta de Loxo? No conmigo señor, por favor Pero eso confirma que No, 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 no ¿Cuál tarjeta de Loxo? Ni qué nada señor No está jugando con la ley ¿No la quiere? No, le estoy diciendo que tarjeta de circulación y licencia del automóvil Este es el número con el que circulo Que no señor, no señor ¿Quién está ahí adentro? Nomás su amigo No, no, es mi amigo ¿Será el amigo que viene? ¿Quién es usted? ¿Y eso qué trae? Señor, pero Pero si el señor se ve que Que viene tomado señor No, no, pero nada Yo no lo veo que venga mal señor Es que yo lo voy a dar al seguro ¿Al seguro de qué? ¿Al seguro de? Es que Es que No, no, es que Se puso mal Entonces yo lo voy a dar No señor Bájese por favor No, no, no Por favor bájese No, no, no Aparte ¿Qué trae ahí? Trae unas caguamas señor No, no, no Bájese por favor No, no, no Vamos a hacer una revisión de rutina ahí por favor No, no, no Ya me voy Ábrele aquí No, no, no No pareja Este anda todo borracho No, no, no ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Va a causar un accidente Lo tengo que llevar rápido al seguro Sáplele aquí Sáplele aquí por favor Aquí no A mi mano no No, no A mi mano no está jugando con nosotros señor Lo vamos a No, no estoy jugando Me lo voy a llevar a los separos No, no, no Nos tenemos que llevar el vehículo también señor No, no, no Es que Los tengo que llevar ya Se me va a morir No, se me saca No, a ver señor No, ábrele 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 señor